Me voy a enseñar un truco, miren, cuando dice si se entendés tienen que aportar click, tienen que poner un código, es este código, cancelar, 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 aceptar, viene, ahí aparece un poquitito, no puse nada, muchas gracias, listo, y ahí aparece, de la nada, en un cajero, a ver más o menos, te está haciendo ruido, y dice, y te larga unos billetes ricos.